Varias asociaciones cooperativas se concentraron en los alrededores del Parque Cuscatlán de la capital salvadoreña para marchar hacia la Asamblea Legislativa en demanda de la no violación del principio de legalidad de las cooperativas y los tratados internacionales, con el dictamen favorable aprobado en la Comisión Financiera que recomienda que sea el Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva las entidades reguladoras de estas sociedades. Nosotros consideramos que un origen que tiene esta pretensión son las presiones que hace Avanza porque Avanza cree que las cooperativas les estamos haciendo competencia desleal y eso es falso si las cooperativas y los bancos somos de naturaleza absolutamente diferente y hasta contraria porque ellos tienen fines de lucro y las cooperativas no. Estamos luchando porque no se apruebe ninguna ley que violente los valores, los principios y la filosofía cooperativista y mucho menos que nos vayan a querer meter un ente regulador que sea el Ministerio de Economía ni el Banco Central de Reserva, mucho menos la Superintendencia del Sistema Financiero. Siempre estamos nosotros luchando porque sea el INSAFOCOP. ¡Gracias!